Nos trasladamos hacia el espacio a nuestro sistema solar, estas impactantes imágenes corresponden a nuestro planeta vecino Marte, llamado así por el antiguo dios griego de la guerra del mismo nombre, un vehículo robotizado llamado Perseverance o Perseverancia en su recorrido por el planeta rojo, pudo grabar el sonido del viento, destacando así su fascinante ambiente, por favor vamos a ver si tenemos audio, me confirman para escucharle esto, el audio proviene directamente de la superficie marciana y ofrece un raro vistazo a lo que ocurre en este vecino planeta, mientras la máquina, el vehículo que toma las fotografías, que se llama Robert Curiosity, se encarga de brindarnos estos espectaculares imágenes del terreno de Marte, Perseverance ha hecho historia al captar por primera vez los sonidos reales de este mundo distante, vean ustedes lleno de piedras, tierra, escuche, escuche eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!